Pero está en el cielo, de parte de él le saluda a su mamita Alicia Destre y su tía Maribel Destre. Vamos a recordar ese gran temita para bailar uno de los grandes y que grandes también de Carlos Ramírez. Chapulón, Diego Guapaya, ahora está Flachito. Los servicios de oro en la voz de Guapayita. Vamos Guapayita. Flachito Chapulón, se ha hecho la banda gástrica. Llora, y no sé por qué llora, deseas quererme pidiendo, pero amor mal me has tratado. Ay, rega, estás tú que me regas, para volver a mi lado, olvídate que me has soñado. Llore, rega, estás todo, no me tientas a tu lado, ignoraré quien te ha amado. Buscaré un querer, buscaré felicidad. 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 Feliz cumpleaños, Carlos Ramírez Centeno en el cielo. Lloran, y no sé por qué lloran, deseas quererme pidiendo, pero amor mal me has tratado. Ay, rega, estás tú que me regas, para volver a mi lado, ignoraré quien te ha amado. Ay, llore, rega y salas todo, no me tendrás a tu lado, olvida que me has soñado. Buscaré un querer, buscaré felicidad. 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 Saludado a Nerido Jonathan. Nerido Jonathan, Marino. Eso. Saludos para José Fernando y su amor rock. Marino Guilay, la gente quince enero, Samor Nelly. Y su amor Nelly quince enero. Guilay, para Ángelo, Martínez, Rosangela, Giovanni, y Karen, Clinton y Liliana. Con vuestro cariño. Ajá, eso. Para mi barrio quince enero, feliz aniversario. Esa mi barrio se hará aniversario también. Para mi gran amigo Chaca, en Buenos Aires, Argentina. Buena Chaca, buena Pol, la gente de los cañoneros. Ay. Estoy buscando la solución y decidir en nuestra situación. Pasan los días y sin tu amor no sé qué hacer y me falta valor. Valor para decir la cosa bien, decirme que te quedes tú también. Estaré enamorado de otra mujer y estar juntito para siempre ser feliz. Los dos, estoy buscando la solución y decidir en nuestra situación. Amor de ti, de semana, quiero que seas para mí cada mañana. Y como dice ahí. Amor de ti, de semana, quiero que seas para mí cada mañana. Pensé, de semana, quiero que seas para mí cada día. Pasan los días y sin tu amor, no sé qué hacer y me falta valor Valor para decir las cosas bien, déjeme que te quieres tú también Estaré enamorado de otra mujer, quitar juntito para siempre ser feliz Los dos, que yo buscando la solución y decidir en esta situación Amor de ti, de semana, quiero que echar para mí cada mañana Amor de ti, de semana, quiero que echar para mí cada mañana Quiero saludar para la gente bonita, de Rico a Carrús Para Aldo, Isamor Yossi y la pequeña Miquela Choc y Púa Carrús, toda la vida Para Parino Ruiz de Neaga, para Yanni, Yanni, Frida, Isabel de Nocheto Y sus amores, Cristel, Luisinho y Eva ¡Ahí! Para la cebichería de Luchito Morán ¡Ahí en Puente Piedra! ¡Qué rico Luchito! ¡Vamos ahí a la cebichería! Yo seré tu amante, mi feliz gozante Nunca dejaré que se apague tu huevo y tu corazón Coincaré tu noche, coincaré tu día Y cada mañana yo lograré que te ando un beso ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz aniversario, Vito Ramírez! ¡Ay! Yo seré tu amante y feliz gozante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te ilumine, aire que retire Agua cristalita que calme siempre tu seré amor Salud para Gil de Ramírez Si me treca tu cariño, te doy toda mi vida Te doy tu beso, te doy mi corazón Si me treca tu cariño, te doy toda mi vida Te doy tu beso, te doy mi corazón Si me treca tu cariño, te doy toda mi vida Te doy mi corazón, nunca tu cariño Te doy toda mi vida, te doy mi corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! Mila Ramírez, su orquesta, feliz aniversario Vamos a bailar a gozar Feliz cumpleaños, Calito Ramírez, centeno en el cielo Tu papi, tu churro, tu niqui, tu rey El patrón de la cumbia, feliz cumpleaños Él estaba pasando, Gonzalo bailando Recorrando cuando con el patrón todos jugábamos En el escenario Mi papi, mi churro, mi niqui, mi rey, Calo Ramírez